Hola a todos Bienvenidos a otro video del canal Somos Apliaki Luis y juntos vamos a hacer la serie de Mega Man 2 La verdad es que me alegra mucho estar haciendo un gameplay de este juego que tanto adoro Mega Man 2 Aunque debería ser el 1 pero bueno Es asombroso poder ser tu acompañante en esta serie, Luis Lo mismo digo Apliaki, es un gran honor que tú seas mi primer acompañante Cállense la boca mortales de mierda que no me dejan tener mi vista de Batman ¿Cayeron eso? ¿Por qué Mega Man tiene esa voz de pito? Bueno, ya vamos a comenzar con el nivel ¿Cuál quieres, Apoyak? Quiero que el primer nivel sea el de Erman Bueno, aquí vamos ¡Ay, Erman! Prepárate para ser vencido ¡Mierda! ¡Mierda! Este nivel me da medio por las alturas Me cago en todo No seas llorón Mega Man, sigue con todo, no te rindas Sí, sí puedes Mega Man, no te rindas jamás Si es así, pues ya todos venimos gorro en tu mundo, jajajaja No, espera Me lleva Bueno, bueno Según mi intento, a ver si esta vez no termino cayéndome como un tarado Pendejo, me hiciste caer Eso no es bueno ni idea, expertos Y tú, Pondi de mierda Vuelve a decirme, llorón Y te destruyó con mi pistolita de huevidores Ay, pero qué delicado me saliste Pero bueno Y trata de que no vuelva a pasar, Luis Bueno, bueno, perdón La cagué ahí, pero No me pasará de nuevo O espero Espero que no me pase de nuevo Pues en fin, ¿qué se le va a hacer? Vamos a continuar con el nivel Se se ponen un poco complicado Gracias a esas caras voladoras gigantes Feas y ircofonudas Que sacan, no sé qué cosas De sus orejas O hoyitos No sé Mierda Ya me cansé de estas pendejazas Que solo sacan cositas Que me aumentan la vida Y hacen otras pelotubeces Quiero algo diferente Tranquilo, Mega Man Ya verás que las superarás de volada No te desesperes Lo que dice la poña que es cierto No te desesperes Ya verás que va a terminar Y pasar a otra fase del nivel No pueden ser tan repetitivos Este nivel es muy colorido Y chistoso Me recuerda a Clouds Bell Esta parte del nivel Me la terminó copiando Un cierto erizope Te escuché la concha De tu madre No entendí que fue eso Pero está bien Dejémoslo en que fue algo Grocero O simplemente burlón No quiero terminar en problemas Más allá de este video Ja 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 Estos pendejetes se creen tor Por usar rayos Métanse ese rayo por el ojete Un momento veo Otra sección del nivel El Ja 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 Por dios Sonó muy cagado Como lo dijo Ja 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 Ni que lo digas Tails Ja 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 Fue muy cómico Ja 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 Si lo fue Pero ustedes dos Que hacen aquí Solo veníamos de paso a Pliak Es todo Estamos un poco aburridos Ja 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 Si que lo fue Eso fue realmente gracioso Me estoy cagando mucho Ja 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 Jejeje Pueden meterse sus jodidas risas Por el ojete Que no estoy de humor Para tanta subnormalidad ¿Qué me pasó? ¿Por qué me caí? Eso no puede ser posible Me cago en las putas locuras Del nivel En fin ¿Qué se le va a hacer? Aparte de dispararle Con mis huequitos A Luis por estúpido Te agarró el karma Por decir que te copié Mega man Es obvio que mis niveles Son originales Ja 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 Ni que lo digas Estás muy pelotudo Mega man Y no culpes a Luis Por tu caída Tranquilos chicos No peleen Por quien tiene la culpa O no Solo tenemos una vida Así que hay que cuidarnos Bien dicho Compañera Pondi No puede ser ¿Ya se murieron? Me lleva No puede irme al baño En paz Sin que te esté muriendo A cada rato Ay pero que chingones Me salieron Pero bueno Por cierto ¿Por qué no comenta Luis? Creí que él Hacía este gameplay Fue al baño Y me dejó a mí jugando Mientras ¿Cómo puedes jugar Si no tienes Eros como Sonic Y como yo? Nunca me había preguntado eso ¿Cómo lo haces? Eso es un secreto Compañeros purrís Mientras continuemos Quiero mencionar Que Fiora y Link Trabajan en la página De Facebook Del canal Sus Sus ¿No durante el gameplay? Hasta el final Apleja Si Nos puede agarrar Cagaleras por decir Propaganda en el juego Eso es cierto Perdón chicos Vaya que conversación Tan larga Por poco me matan Del sueño Júas Júas He regresado del baño ¿Me extrañaron? Lo siento Gracias por llegar No puedes darme el control Bueno toma el control Te aviso Que ya estamos En la zona del jefe Ten mucho cuidado Luis Si Puede que no sea Tan fácil Como piensas A vencer a Irmán Vamos Bueno Bueno Es hora de enfrentarse A este jefe De los cojones Disparo 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 Ya casi Auch Ya casi Lo voy a lograr Si Muy bien Que hemos logrado Desrotar a Irmán Felicidades Megaman Felicidades a todos Y como puedo ver Obtenemos Sus poderes Que son Unos tornaditos Voladores Y también El Dr. Light Nos va a dar El Item 2 Si malo Acuerdo si se llama Bueno Esto ha sido todo Por hoy Muchas gracias Por ver el video Pronto Desdobremos La página De Facebook Hasta la próxima